¿Sabías que existen cambios en la forma en que votamos en Paraguay en las elecciones del 2023? Hoy lanzamos un nuevo informe sobre el uso de máquinas de votación electrónica en las elecciones generales de 2023 en Asunción y Ciudad de Leyes. En este video te compartimos algunos hallazgos claves y comparaciones con un informe similar realizado en las municipales del 2021 en Asunción. ¿Mejoramos o retrocedimos? Reflejando avances y desafíos que aún persisten, Nuestro informe es alineado con observaciones de estas elecciones y del 2021, tanto de la Unión Europea, Parla Sur y organizaciones nacionales como SACA y Almacil. Desde nuestra última revisión en 2021, encontramos que en Asunción menos personas entran acompañadas a votar. Esto es un importante avance a destacar en relación a los datos recolectados en el 2021. Sin embargo, si bien en Asunción hay una disminución de votantes acompañados, en Ciudad del Este nuestros datos señalan que el problema persiste. Además, muchas personas votantes todavía no realizan el doble control visual y de chip RFID, tal como recomienda el propio Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entre los principales desafíos, encontramos que muchas personas todavía piensan que su voto queda almacenado en las máquinas de votación electrónica, yendo en contra a lo publicitado por el propio TSJE. Esto subraya la necesidad de mayor educación electoral y transversalización en la comunicación electoral por parte del TSJE a través de diversos formatos y plataformas. Además, continuamos con deudas históricas con miras a generar mayor transparencia en el sistema de votación electrónica. Concretamente, necesitamos de manera urgente una política pública específica que garantiza auditorías independientes sobre las máquinas de votación electrónica. Es fundamental abordar estos desafíos y prácticas que perjudican y obstruyen el entendimiento y transparencia del sistema con miras a generar mayor confianza en el proceso electoral. Descubrí estos y otros hallazgos clave visitando nuestro blog y descargando el informe completo. Nuestra participación informada es esencial para mejorar la transparencia de nuestro sistema electoral.